Como es de conocimiento público o de los asegurados y de los trabajadores, es que tenemos una brecha bastante considerable en lo que es infraestructura, por eso estamos ampliando y seguiremos ampliando a nivel país. Y pronto vamos a lanzar la convocatoria CAS, CAS regular, más de 3.000, entre médicos y no médicos. Es asistencial, netamente asistencial, queremos disminuir la brecha o el número de espera de los asegurados. La convocatoria es para todo el Perú. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.